Sí, sí, efectivamente, esto es un problema que viene ya de larga data y lo que se advierte es que más allá de encontrar vías de solución o de algún panorama que a la gente lo atranquilice, es todo lo contrario, ¿no? La verdad que lamentablemente es una realidad que se vive a nivel provincial en todos los municipios y comunes, en mayor o menor grado, acá después usted puede estar contando cuántos hechos delictivos hay en un lugar o en el otro, pero lo cierto es que es una situación que se vive en toda la provincia y que necesita respuestas contundentes de parte de la conducción política de la fuerza de seguridad de la policía, que es la estructura del gobernador y del ministro de seguridad, y a partir de todos los funcionarios del área, y la conducción técnica de la fuerza que pasa por el jefe de la policía de la provincia y con todas las unidades regionales. Aquí hace pocos días tuvimos una población que no estaba acostumbrada a este y malamente tienen que empezar a acostumbrarse a estas cuestiones, una pequeña ola de hechos que si bien también fueron esclarecidos por accionar bastante rápido, no deja de generar toda esa preocupación, intranquilidad de parte de la gente, uno recibe el reclamo de los vecinos, la idea de hacer una marcha, de movilizarse hacia algún lugar, que tampoco es hacia dónde vamos, dónde movilizamos, cuál es el lugar que sería, dónde nos escucharían, la plaza pública, el frente de la comisaría, del municipio, así que bueno, en este sentido, nosotros a través del bloque de concejales del PJ, y arredito al suceso, más otro que se da acá, que tiene que ver después, vamos a tratarlo con lo que es la denuncia sobre la presunta corrupción o mal desempeño en la función de dos agentes policiales, que se ha dado a través de un integrante del Consejo Municipal, lo que pedimos es, dado que tenemos el mecanismo de audiencia pública legislado en la legislación municipal, ¿no?, la posibilidad de que se haga una audiencia pública con el Ministro de Seguridad en nuestra ciudad, es decir, que venga el Ministro en la fecha determinada, bueno, primero tendremos que votar, se tendrá que votar la ordenanza, ¿no?, pero que venga el Ministro de Seguridad a nuestra ciudad, y ahí reciba la inquietud de la charla de los vecinos que tienen un lugar donde reclamaron de protestar, nosotros la propuesta es que se haga si el lugar alcanza, en el centro de exposiciones, y si no se verá en algún local de algún club, de alguna sociedad, que tenga un lugar mucho más grande, si eso convoca a mucha gente, de manera tal que el Ministro venga, conozca la realidad, conozca la realidad de una ciudad del interior y pueda compartir, hablar con la gente, recibir los reclamos, las inquietudes, y a la vez comentar o proponer cuál es el pensamiento de ellos, o sea, cuál es la lectura que tiene la provincia de las localidades como las nuestras, pequeñas, siempre acostumbrado a la paz, a la tranquilidad que se ve alterada con estas cuestiones, cuál es la visión que tiene el desempeño del personal policial local, cuáles son las carencias, las limitaciones, qué es lo que puede ofrecer la provincia de acá en adelante, y lo que venimos pidiendo siempre, más cantidad de móviles, más cantidad de personal, de efectivos, que permita ser guardias, que haya patrulla de caminantes por las calles, que es lo que brinda seguridad, cómo podemos trabajar coordinadamente en forma útil desde el municipio, porque nosotros no es que estamos únicamente diciendo que es responsabilidad de la provincia, la provincia tiene que tener la conducción de la fuerza y buscar en todos que los ayuden, o sea, las instituciones, las instituciones políticas o públicas como serían un municipio, como serían las comunas, en el resto de las otras instituciones, la policía tiene una asociación cooperadora que está integrada por Ciudadanos San Carlinos, que hace muchísimo para que todo funcione, trate de funcionar bien, entonces, bueno, todas estas cosas merecen ser discutidas, discutidas por lo menos con la autoridad política que es el Ministro de Seguridad, y que para eso está, no vamos a pedir que venga el Gobernador, pero sí vamos a pedir que venga el Ministro, que para eso está, que representa todo lo que es la política de seguridad en la provincia, desde la faz política y desde la faz técnica. Claro, porque decíamos que lo que es las fuerzas policiales compete en la provincia, obviamente que los san carlinos cuando reclaman, reclaman al Intendente, al concejal que viene y cambie por la calle, obviamente, porque son las autoridades que tenemos que ser sacadas. Sí, sí, por eso digo, entonces, en esa cuestión del reclamo, nosotros nos parece que en este esquema, como viene desenvolviéndose en estos últimos tiempos la cuestión, no solamente a nivel local, sino regional, y hablemos de lo provincial, lo que llevaría un poco más de tranquilidad, por decirlo así, es poder debatir con las autoridades con capacidad de decisión, quien más que el Ministro, o sea, responde únicamente hacia el Gobernador, y que nos brinda un panorama de si, bueno, San Carlos Centro, la zona, bueno, ya se le dieron dos móviles, no va a haber más, no va a haber más personal policial, o sí va a haber más personal policial, la situación de ustedes no es preocupante para la provincia, será para ustedes a nivel local, pero no lo es estadísticamente hablando, hay más problemas en Rosario, más problemas en Santa Fe, que ese es un discurso que siempre lo recibimos, ¿no? Fíjese, ustedes en su momento lo ocurrieron, yo el 30 de enero de este año, que fue un día miércoles, también nos reunimos todo un grupo de intendentes y de presidentes comunales, en este caso todos los que representamos al Partido Justicialista, que estamos agrupados en un foro, veníamos ya desde el año pasado trabajando en estos temas, reclamando, pidiendo audiencias también con el Gobernador para plantearle, porque en esta reunión uno habla con los intendentes de la ciudad, bueno, ¿qué te está pasando en tu ciudad? Bueno, yo tengo hechos muy graves, muy graves, porque tengo esto, narcotráfico, yo tengo asaltos con uso de violencia, con muchas lesiones, bueno. El 30 de enero nosotros nos convocamos todos en la plaza, frente a la Casa de Gobierno, pidiendo que el Gobernador nos reciba, en ese entonces, fue la mañana del 30 de enero, ustedes lo tienen cubierto inclusive por su medio gráfico y televisivo, bueno, pero nos recibió, a partir de nosotros todos los meses estamos reclamando una reunión para que reciba todo este grupo de intendentes y presidentes comunales, que tiene muchas cosas que reclamar, pero también ofrecer, en función de la cuestión de seguridad. En aquel momento se nos acusó de hacer política, claro, porqueíamos todo un grupo de intendentes y presidentes comunales ligados al justicialismo, ligado a lo que es la oposición política en la provincia, entonces nos atendió, se nos dijo que en realidad nosotros no teníamos hechos graves en nuestras localidades, como lo conozco, pero que van a que maten a alguien para que alguien nos reciba. Entonces, bueno, en esta cosa es decir, bueno, fíjese, la mitad de los intendentes de la provincia y la mitad de los presidentes comunales, cuando fuimos a la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno Provincial, nos fuimos recibidos. ¿Dónde va a ir la gente que quiere, que está enojada, que está molesta? ¿Dónde? Por eso nosotros lo que proponemos es pedir que venga el Ministro de Seguridad a nuestra ciudad y a debatir estos temas, a escuchar, a recibir. Esto lo vamos a hacer de manera organizada, o sea, no es esto para generar un ataque, sino con la preocupación del tema. Entonces, eso es lo que se presentó. ¡Gracias!